Como personas debemos verdaderamente tener nuestros papeles en orden, por muchas razones, porque tenemos que hacer estos papeles bien porque cuando los hijos van a la escuela, cuando tenemos algún problema, digamos, jurídico, y todas esas cosas nos hacen falta esos papeles. Mi acta de nacimiento que faltaba registrarme con los dos apellidos, solamente tenía el Vallejo, pero pues faltaba el Calderón. Entonces, por eso en esta campaña aproveché precisamente este beneficio que se nos está haciendo a la población. Esperamos contar con la ayuda que necesita todavía la población porque apenas somos un puñado y creo que hay bastantes personas todavía con estos problemas. Y pues estamos muy agradecidos con esta situación que se nos haya brindado este apoyo. Gracias. 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 Gracias.